1, 2, 3 1, 2, 3 porque mi vecina consiguió novia hace 2 semanas y lo bueno es que dejó de hacer fiestas con 25 personas en una casa chica le está pasando bien la vecina entonces pero ahora hace ruido sola bueno hace ruido con alguien más la cosa es que me desperté usted salió corriendo yo no salí corriendo me asusté porque pensé que iba a ser un poco más duradero pero en realidad fue un movimiento brusco pero corto pero me levantó y no pude conciliar después el suelo ya no pude más y ahora que hago eran las 4 y 38 de la mañana y ni se imagina yo que ya me he desacostumbrado a los movimientos telúricos imagínese yo dije que es esto se hizo el milagro no pasó nada bueno hay quienes están acostumbrados a los telúricos 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 con movimientos el orden de los factores no alteren el producto dicen pero no pero no escúcheme pará hoy me quedé pensando en algo justo me mandaron un video de steam y me quedé claro porque el tipo se mete en una polémica interesante porque dice miren la música de ahora dice entre en un círculo vicioso donde nada tiene solución donde es todo está mal y me engañaste y me engañaste y me engañaste y no tiene salida y él dice nosotros hacíamos otra música una música donde tenías una historia y donde tenías un final esperanzador y yo digo la música de antes era mejor que la de ahora si no a ver la música de antes había no no me hagan una reflexión no efectivamente como dice steam como bien dice el viejo steam que es un viejo sabio hay que decirlo tremendo músico y además tremendo letrista tiene unas letras increíbles Roxanne de hecho habla sobre una historia real que le sucedió a él que le sucedió a él mismo que habla sobre se tembló que habla sobre el amor que surgió a partir de una noche loca con una prostituta no 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 pero claro es una noche parisiana no es cualquier noche era una noche acá no 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 era la noche que te encontraste abajo en la vida en la Argentina no 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 el rico callado de no no es un caro en Francia es un ritz es una prostituta de Francia no es otra cosa no claro sí efectivamente otro level pero bueno claro lo que pasa es que yo creo que sí efectivamente la música de antaño la música de los ochenta de los noventa de pronto tenía más rollo en ese sentido tenía más contenido a ver la música ahora yo te voy a decir una cosa a ver a usted que le gusta la música usted está dando vueltas a usted que le gusta el terreo chacalonero sí me encanta le encanta a usted el terreo chacalonero cuéntenos a ver le voy a decir una cosa yo lo único que sé que cuando uno va a cantar por ejemplo cuando uno va a cantar ¿usted va al karaoke? yo yo voy al karaoke yo voy al karaoke y me emociono yo también voy al karaoke y por ejemplo en el karaoke uno ahí larga todo su sentimiento y hace catarsis así es o sea mi canción de karaoke es un buen perdedor no pero por supuesto a ver por favor mire si esto no hace catarsis vamos 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 chaco a ver claro que se se perde además no será la primera vez toma hoy tema su mañana me iré yo ahí está no me interesa nada no me importa nada ¿sabes qué? bueno pero es un buen perdedor aunque no se note en esta canción tranquila tranquila pero escúchame esta no se la cantaste a alguien no seguro pero por supuesto esa es la gran diferencia justamente entre las canciones de antaño y las de ahora porque claro eran más cortavenas en el karaoke tenías estas canciones que se las dedicabas se las dedicabas a alguien o se las dedicabas a tu vida misma a tu vida misma y cuando las cantas por ejemplo y hay canciones donde haces catarsis de otra manera por ejemplo esta es notable a ver aparen la oreja va por eso vete olvida mi nombre de mi cama de mi casa y pega la puerta ¿qué ha pasado? estás mintiendo ya lo sé vete olvida mi todo todo jamás te pude crecer insisto que me conociste y me de las ventas vamos porque ganaste todo que tú para eso tienes la experiencia ay increíble Pimpinela buenísimo Pimpinela es increíble ahora era medio era un incesto de Pimpinela porque eran los hermanos que se cantaban esta cosa era como de contra loco eso ¿no? o sea pero la cosa es que la canción de antaño tiene esto tiene una historia como decía Sting y tiene un final esperanzador no tanto en el caso de Pimpinela no, no, no esperanzador no pero digamos te dejaba la pelota picando bien o sea ¿por qué? porque digamos tenía una resolución tenía un final era una historia finalmente narrativamente hablando una historia ahora ya no ahora es haga la gota la gasolina dame la gasolina me encanta la gasolina que no está mala ¿puedes decirle una cosa antes de proponer a la gente que nos diga su canción de karaoke eso es muy romántico ¿hoy quién te paga la gasolina? o sea loco cuatro aumentos en un año a mí me viene a cantar la gasolina me dan gasolina y yo vamos con la gasolina a mí dame diesel aunque sea cualquier cosa nueve cero dame cualquier cosa pero llename el tanque está de alto de alto octanaje este programa el día de hoy lunes 938-239-782 esa le semilla la maraca para que suene 938-239-782 ¿cuál es tu canción con la que haces catarsis? y seguramente es una canción de antaño nos pueden escribir o mandar a whatsapp o mandar un audio aquí a Radio Basis 100.1 FM no vamos a discriminar por género musical no, no, no para nada manden nomás esto es Basis Rock and Pop ¡Gracias!